El ejército israelí y Hezbollah intensifican los ataques cruzados. El Líbano sigue en shock por el ataque masivo israelí que causó cientos de explosiones y la muerte de más de 30 personas. La región está a la espera hoy del discurso de Hassan Narrala. Por primera vez en 20 años, el principal sindicato de transportistas de Estados Unidos no apoya oficialmente al candidato demócrata en la carrera hacia la Casa Blanca. Una victoria para Trump y un golpe para Harris que no hereda así el legado laborista de Biden. Fin de las negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el ejército de liberación nacional. El Estado colombiano pone fin al proceso de paz con la guerrilla tras el ataque contra una base militar donde mató a dos soldados. Se derrumba así uno de los pilares de la paz total. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en Español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Medio Oriente porque la tensión es en estos momentos máxima en la frontera entre Israel y el Líbano. Esta mañana hubo nuevos ataques entre el ejército israelí y Hezbollah en la frontera entre ambos países. La prensa israelí informa que hay varios heridos entre las tropas de Tel Aviv. Este panorama, recordemos, se dibuja solo un día después de que el ministro de defensa israelí, hablamos de Joab Galant, declarara textualmente que la guerra entra en una nueva fase y que el centro de gravedad, según dijo, se mueve de la franja de Gaza al norte, a la frontera con el Líbano. Mientras tanto, precisamente, el Líbano, como decíamos, está colapsado por las miles de explosiones de vipers y de walkie-talkies de los últimos dos días. Según el Ministerio de Salud libanés, el ataque israelí causó 32 muertos, así como cientos de heridos. A pesar de que Israel, recordemos, no ha hecho comentarios, una decena de fuentes de seguridad israelíes declararon al periódico New York Times estar detrás de la operación masiva y aseguraron, de hecho, que el martes se dio la orden de detonar los dispositivos. De hecho, el periódico estadounidense explica cómo los servicios secretos de Israel crearon una empresa pantalla productora de vipers y otros dispositivos para suministrar los aparatos con explosivos a Hezbollah. Las explosiones simultáneas de miles de vipers y otros dispositivos de comunicación de Hezbollah plantearon muchas preguntas y algunas de ellas empiezan a tener respuesta. Sobre el método utilizado, un funcionario de seguridad libanés dijo a la agencia de noticias AFP que se insertaron explosivos PENT en los dispositivos. Este material es muy potente, pero relativamente fácil de ocultar y disimular. Hezbollah es muy prudente en cuanto a la seguridad de sus combatientes. Tienen perros detectores de explosivos y comprueban a menudo el material. Se cree que unos gramos de PENT estaban integrados junto con la placa de circuito en el localizador. El modelo utilizado es un ART 924, de la marca taiwanesa Gold Apollo. La empresa negó inmediatamente estar implicada. Dijo que una fábrica con sede en Budapest, Back Consulting, estaba autorizada a fabricar los localizadores. Pero no hay fábrica ni almacén en la dirección de la empresa. El gobierno húngaro confirma que Back es un intermediario comercial que no fabrica ni opera en Hungría. Los dispositivos de referencia citados nunca han estado en Hungría. La empresa, creada hace dos años, tiene un solo empleado, su director general. Los walkie-talkies atacados el miércoles llevaban el logotipo de una marca japonesa, Icom. Pero la empresa dijo que dejó de producir ese modelo hace 10 años. En cuanto a quién está detrás de estos atentados, el modo de funcionamiento y el objetivo apuntan a un país, Israel. Aunque no ha reivindicado su autoría. Mientras tanto, precisamente Israel avanza con los bombardeos contra la franja de Gaza. En las últimas horas, el ejército israelí ha atacado la ciudad de Gaza y Javalia, al norte del enclave palestino, matando así al menos a siete personas. Mientras, en Han Yuni se llevaron a cabo los funerales de siete miembros de una misma familia, incluyendo a tres mujeres y a tres niños asesinados en un ataque israelí. Cambiamos de información porque duro golpe contra Kamala Harris. Uno de los principales sindicatos de Estados Unidos, la Unión de Transportistas Teamsters, ha declarado que no apoya oficialmente a ningún candidato a la presidencia. Pero es la primera vez desde el año 2000 que este sindicato no apoya al candidato demócrata. Se trata de una nueva postura que el republicano Donald Trump ha presentado como una victoria. Es uno de los sindicatos más poderosos de Estados Unidos. Teamsters, la voz de los trabajadores del transporte, no apoyará a ningún candidato a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales de noviembre. La primera vez en 30 años, según explica la organización en su página web. Después de revisar seis meses de encuestas a miembros en todo el país y concluir casi un año de entrevistas en mesas redondas con los principales candidatos a la presidencia, el sindicato se encontró con pocos compromisos sobre los principales temas de Teamsters, ya sea del expresidente Donald Trump o de la vicepresidenta Kamala Harris, y no encontró un apoyo definitivo entre los miembros para el candidato de cualquiera de los dos partidos. Esta decisión supone un revés para Kamala Harris, ya que desde el 2000 y la candidatura de Al Gore, el sindicato siempre ha apoyado a los demócratas en la carrera presidencial. Donald Trump acogió la noticia como una victoria. Es un gran honor, no van a apoyar a los demócratas, eso es algo grande, es la primera vez en 50 o 60 años que ocurre. Normalmente los demócratas tienen automáticamente a los Teamsters. El sindicato Teamsters lanzó una encuesta electrónica entre sus 1.300.000 afiliados después de que Joe Biden se retirara de la contienda. El sondeo mostró que el 60% de ellos prefería apoyar a Donald Trump y el 34% a Kamala Harris. La organización, que representa sobre todo a camioneros y trabajadores del transporte de mercancías, ha sido uno de los últimos grandes sindicatos en posicionarse de cara a las elecciones presidenciales. Otros sindicatos, como la poderosa Federación Americana de Profesores y el principal sindicato de la industria del automóvil, han optado por apoyar a Kamala Harris. Su apoyo es crucial en la carrera hacia la Casa Blanca. Y este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos anunció la reducción de medio punto porcentual de las tasas de interés. Un anuncio muy esperado y que de hecho podría ser el primero de muchos, ya que el organismo señaló que la reducción podría continuar hasta 2026. Martín Gripo nos amplía. Fin para las especulaciones. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el tan esperado recorte en las tasas de interés. La reducción es de medio punto porcentual. Y de esta manera se espera que la política económica empiece un camino de flexibilización. Hoy, el Comité Federal de Mercado Abierto decidió reducir el grado de moderación de la política monetaria, bajando nuestra tasa de interés de referencia en medio punto porcentual. Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que con una recalibración adecuada de nuestra postura económica, la fortaleza del mercado laboral puede mantenerse en un contexto de crecimiento e inflación moderados y avanzar de manera sostenible hacia el nivel del 2%. Los líderes de la Reserva Federal se muestran expectantes, puesto que para finales de 2024 proyectan otra reducción de medio punto porcentual. Y lo mismo para los próximos dos años. El anuncio despertó diversos análisis, incluso el del candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, quien insinuó que el anuncio podría tratarse de un juego político. Supongo que el recorte tan grande demuestra que la economía está muy mal, suponiendo que no están jugando a la política, la economía está muy mal, o están jugando a la política, una cosa o la otra, pero fue un gran recorte. La reunión que realizó esta semana la Reserva Federal sobre la política monetaria fue la última, antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En otras noticias, el gobierno de Colombia suspendió las negociaciones con la guerrilla del ELN después del ataque contra una base militar que mató a dos soldados. Terminan así las nuevas negociaciones de paz entre el Estado y la guerrilla más antigua del país. Uno de los procesos que, recordemos, sustentaba el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro. Punto final para los diálogos del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN. La delegación negociadora del presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del proceso tras un atentado en el este de ese país que mató a dos soldados. Durante estos meses el gobierno ha hecho llegar al ELN múltiples propuestas. Hoy el proceso de diálogo queda suspendido. Así acaba un proceso marcado por tires y aflujes y una de las grandes promesas del primer presidente izquierda de Colombia. Los diálogos se instalaron en Venezuela poco después de que el mandatario llegara al poder en 2022. Fue en diciembre de ese año cuando el proceso se encontró con uno de sus primeros obstáculos. Petro afirmó que se había llegado un alto al fuego con el grupo guerrillero a través de su cuenta de X el 31 de diciembre. Un anuncio que posteriormente fue desmentido por el ELN. A pesar de este traspiés, las partes abrieron una nueva ronda de diálogos en México. Y más tarde negociaron en La Habana, Cuba, con un objetivo en mente, alcanzar un verdadero alto al fuego bilateral. El esperado anuncio llegaría en julio de 2023. Una tregua bilateral de seis meses, la más larga jamás pactada. Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país con el Ejército de Liberación Nacional. Unos meses después, la guerrilla secuestró al padre del jugador de fútbol del Liverpool, Luis Díaz. Y aunque fue liberado, reabrió el debate sobre los secuestros. El ELN se comprometió a poner fin al secuestro con fines extorsivos desde enero de 2024. Pero el grupo guerrillero no cesó con las hostilidades. La última contra una base militar de Puerto Jordán, en Arauca. Y trajo consigo el desplome de las esperanzas de una ansiada paz con el grupo guerrillero más longevo del país. Hasta aquí las noticias, ya regresamos.